Aunque las empresas no quieren desaparecer, existe una guerra de por medio, y no estoy hablando de una guerra luso, pero estoy hablando de lo que podría ser la última guerra de consolas. Y es que las tres empresas están más parejas de lo que parecen, y es que esto ya no se trata de ver quién vende más consolas, quién vende más juegos o quién vende más numéricas, no, estamos hablando de definir el videojuego como medio de ahora en adelante. Primero tenemos a Microsoft, que presenta su filosofía del videojuego como un servicio. En segunda tenemos a Sony, que presenta su filosofía del videojuego como un producto. En tercera tenemos a Nintendo, con su filosofía del videojuego como capital cultural. La apuesta consiste en que uno, y solo uno de estas filosofías, podrá persistir en el próximo panorama. En especial con la apertura china a los mercados extranjeros, que es visto como el botín absoluto por todos. Microsoft es la que tiene la ventaja monetaria, y su estrategia se denomina en la economía como predatory pricing, o fijación de precios predatorios, en español. Es una estrategia que consiste en vender a pérdida cada uno de sus productos, o sus servicios. Pues, tomemos en cuenta que Microsoft tiene suficientes recursos para perder por décadas enteras. Microsoft no le va a temblar para nada, está pendiendo dinero durante toda su próxima generación. Tiene muchos negocios aparte que lo puede sostener. En cambio, Sony ha fracasado en la última década, con su línea de Xperia, Biome, no pudieron revivir a Goldman. Music está en la deriva por los escándalos de sus artistas, y su sistema de software de trabajo está cayendo en desuso por alternativas más accesibles y baratas. Y ni hablar de sus cámaras. Literal, PlayStation es la única rama del enorme conglomerado que ha resultado con ganancias. Y para mantener a la empresa a flote de mantener un flujo de efectivo, necesita mantener ese modelo del videojuego como un producto. Y sí, la subida de precios de los videojuegos está totalmente justificada. No solo por la inflación, sino por el valor real y el desarrollo de los videojuegos, que hoy en día tiene que estar paliado por prácticas predatorias de financiamiento, tales como las microtransacciones, el Pay to Win, la discontinuación de servicios, y un larguísimo, etc. Pero, si recorrimos a la historia, lo que está haciendo Microsoft con Game Pass lo hizo Netflix para acabar con Blockbusters y las tiendas de renta de videos. O Walmart y los pequeños autoservicios. Y exactamente, Microsoft, mediante Windows, y su paquetería de software, en los noventas. Y no me vengan a mí, pueden aquí mirar un pequeño resumen en la descripción sobre todo lo que sucedió con Microsoft en los noventas y al inicio de los dos mil. Pero, Microsoft tiene un historial de hacerse con un monopolio, y aprovechar este para evitar los precios de sus productos a niveles muy prohibitivos. Recordemos que hoy en día, el PC Gaming está más accesible que nunca, en parte gracias al abaratamiento del hardware, pero lo más importante, el abaratamiento del software. Recordemos que en los noventas, un equipo funcional para jugar PC, se agregaban varias centenas de dólares por el simple hecho de que Microsoft había conseguido licenciar Windows, Office, Internet Explorer, Y además, somos de manera obligatoria, de tal manera que todos los equipos a la venta lo tenían. Estamos hablando de empresas que fácilmente podían venderse a la friolera de dos mil dólares por unidad. Era el estándar. En comparación, los productos de Apple, las maravillas que presentan con toda farfuerra en sus conferencias, no son nada más que datos que regala el gobierno a los niños de primaria. Y ni hablo de las startups que compraba o mataba a Microsoft para evitar un progreso real. Sé que esta misma práctica la están realizando hoy en día conglomerados como Activision, pero tampoco hay que confiar que Microsoft no sería capaz de ello. En especial porque ya tenemos los presidentes de estudios tan prestigiosos en algún momento como lo eran Rare o Lionhead. La retaliación, Sony está haciendo las adquisiciones que puede para fundar PlayStation Studios, lo cual quiere mantener como un enfoque de prestigio, de valor por sus juegos. Aunque con el efecto secundario de que abandonó las iniciativas índices. Pues ahí un día se le adjudica a este tipo de iniciativas el fracaso de proyectos como PlayStation Vita, en el que la empresa seguía perdiendo dinero nada más porque los pequeños estudios no querían ver a la consola morir. Y seguían desarrollando para esta. Sony no puede y no quiere mantener servicios que no le funcionan. Fracasó con Gaikai y como resultado tenemos hoy en día a PlayStation medio muerto. No quiere lidiar con el desastre de relaciones públicas que puedan generar sus juegos y de ahí que hayan cambiado su sede de operaciones desde Japón hasta Santa Mónica. Donde pueden curar el contenido bajo un estándar estadounidense cuya influencia moral ha demostrado tener un éxito en el extranjero. O incluso en casos más extremos como The Honey Pared Games, retirarán las licencias de publicación. Y para bien o para mal, esto ha permitido que PlayStation sea considerado como el videojuego como denominación de origen. Y con esa ventaja jugará a la segura para poder superar a Microsoft en influencia. Porque si en 10 años no puede colocar Game Pass como el centro de la industria, no le temblaría la mano tampoco tirar todo el proyecto de Xbox a la borda. Recordemos que Microsoft Mobile lo mandó a la roña tras 20 años tras competir con gigantes como Symbian, Palm, Android, iOS, etc. Y parece que Office va hacia el mismo rumbo. Pero sin el apoyo indie ya genera un estigma de elitismo hacia la empresa y también a los desarrolladores grandes. Y estos están buscando un refugio en Microsoft, móviles, en Switch. Cada uno con las ventajas y desventajas respecto a lo que en un principio Sony le representaba el beneficio más grande de todos. Pues muchos ignoran que es una práctica realmente común entre los desarrolladores, usualmente producto de un mal ambiente laboral. El trabajador es más en una empresa a la vez, usualmente un conglomerado más en una startup independiente. Si la empresa para que le desarrolles un proyecto independiente te lo rechaza por el cambio de políticas, uno como trabajador no tendría siquiera la motivación para entregar un producto de calidad cuando trabaje en un proyecto AAA de un partner de Sony. Que como mencioné antes, ha demostrado no tenerse ni tentarse a darle la puñenada de la espalda cuando uno menos se los tiene. Mientras tanto, Xbox va a jugar su filosofía proponiendo las ventajas de Game Pass, sus siguientes servicios, una apuesta segura en principio, pero... ¿Por cuánto tiempo? Y bajo qué perspectiva. No estoy hablando de aquí al próximo año, estoy hablando de los próximos 10 años de la industria que se subestima mucho el folle que tiene PlayStation en los mercados emergentes y cómo ya los tiene asegurados. Game Pass depende hoy en día demasiado de las capacidades de conexión de los hogares debido a que todos los juegos rondan usualmente las decenas, sino que las centenas de gigabytes. Y lo que en un país se bajaría, digamos, en un par de horas, en otro país tendrán pagando el precio completo por puro excedente de tráfico utilizado por la operadora. Muchos dan por eso las SCPs, que son monopolios, que al ser medios físicos instalados a sus usuarios, que al ser por esos, incluso hasta Google Stadia pudo haber sido un servicio medianamente competente. Pero recuerda que en medios online, las SCPs tienen la última palabra, que ante la ausencia de regulaciones de neutralidad en la red, éstas pueden darse en la madre cualquier servicio cuando sale el santuario. Tomen en cuenta que en ocasiones solo basta un primer pisotelazo para definir la generación como sucedió en la pasada, en otro caso es necesario dejar pasar años para cambiar todo de pieza a cabeza, como sucedió en la antepasada. Pues a fin de cuentas, esto termina siendo un juego de suma cero. Si Xbox obtiene el éxito con su filosofía del videojuego como un servicio, Sony tendrá que adaptarse a este, a lo que si no desistió en algún momento de la generación, no tendrá infraestructura para ello, y terminará como un tercero al servicio de un conglomerado mayor, o peor aún, se verá la obligación de reestructurarse y perder los estudios de los cuales de a huevo va a conseguir Microsoft y habrá conseguido su ansiado monopolio. En cambio, si Microsoft no logra consolidar Game Pass por encima de la propuesta de Sony, a Microsoft no le temblaría para nada de asistir del proyecto de Xbox. Esta empresa no se anda con medidas distintas, y en ninguno de los rubros le ha gustado compartir mercado en competencia con cualquiera. A fin de cuentas, tiene muchos monopolios que le generan más dinero, y si con todo el dinero del mundo no ha podido consolidar el videojuego como servicio, Sonic habría ganado con su filosofía de la del videojuego como producto, aunque nunca sabemos si habría un segundo run con Tencent. En este caso, ni Sony necesitaría comprar estudios para sobrellevar la industria, simplemente todo se desarrollarían para él por mera inercia, justo sin ninguna preocupación por mantener su imagen, justo y tal como lo ha conseguido una empresa supermasía de PS1 y PS2. Y si, estoy totalmente pasando por alto demasiados factores sobre que Sony está dando plataformas para que se pueda ofrecer como servicio, en parte con PlayStation Show Plus Collection, y otra parte porque los juegos que ya venden como producto, así mismo se venden como un servicio una vez adquiridos. Al igual que también parecida a que estoy ignorando el árbol de Tencent, las luchas laborales que tienen los estudios hoy en día, la regulación gubernamental y las intros excepciones, la cara comercial en Estados Unidos y China, la sala de los estudios cooperativos, las tiendas de aplicaciones, ARS, COPYS y la economía, un suspiro y un larrisismo, etc. Pero no tengo más que pedirles que por favor confío en mí cuando lo digo lo que lo estoy tomando en cuenta, solo que son temas que tendré que explayar más adelante por posible tiempo. Pues aún así, y por encima de todo, les debo una incónica que nos hemos ido arrastrando a lo largo de todo este rato. ¿Por qué afirmo que Nintendo está en la guerra si no he hecho ninguna medicina a la empresa desde el inicio? Bueno, para empezar, hablar de capital cultural no es algo sencillo. Además de que la apuesta de Nintendo va incluso más allá de lo que Microsoft o Sony consigan así siquiera aspirar, y para más caballo, la cita sea que la empresa está consiguiendo sus objetivos antes que nadie, con la ventaja más opcional que uno se puede imaginar y la capacidad de dejar cualquier modelo que hable durante todo este rato, obsoleto. Pero este será tema para otra ocasión. ¿Y qué más da acá? Pues si estoy equivocado desde el vamos, pero si al menos les dio un poco de interés por mis rabietas a tus citas como habladas, espero que estén aquí para entonces. Sin nada más que agregar desde su amor y una buena vida. Nos vemos.